Desmiente director del Hospital General, negligencia médica en el caso de hombre que ya llegó muerto al hospital. El doctor César Noyola Salazar, director del nosocomio, señaló que el pasado viernes 25 de abril, a las 23.50 horas de la noche, arribó a las puertas del área de urgencias una camioneta color blanco tipo Ben, en la cual transportaban de la comunidad de Rancho Nuevo a una persona de nombre Liborio Martínez Loredo, de 67 años de edad, que en forma aparente presentaba diversos golpes en el tórax y otras partes del cuerpo. Dijo que de inmediato personal médico salió para darle la entrada al lugar, así como para revisarlo antes de bajarlo. Sin embargo, ya lo encontraron sin vida, detonando que ya tenía cuando menos tres horas de haber fallecido, y no murió en la sala de espera, como lo señaló un medio de comunicación regional. Inmediatamente los médicos del hospital, que están de guardia en el servicio de urgencias durante la noche del viernes, acuden al vehículo donde está el paciente referido. Al checar signos vitales, como son frecuencia cardíaca, al checar pulsos carotidios, que se checan aquí en el cuello, y checar la presión arterial, se detecta que no hay frecuencia cardíaca, que no hay ningún movimiento, y se le hace inmediatamente lo que es el examen neurológico, para ver reflejos, y también están ausentes. Al checar el cuerpo, ya completo, se ve que el cuerpo está rígido, está frío, y está en una coloración que ya implica una muerte no menor a tres horas, y se corrobora por dos médicos, no nomás uno, quienes determinan que la muerte ocurrió cuando menos tres horas antes de haber llegado al hospital. Si no es que más tiempo, eso solamente se puede precisar con una autopsia. Pero el paciente ya había fallecido al llegar al hospital horas antes. Inmediatamente, los médicos le informan a la familia, y al informarle a la familia, la familia refiere que ellos lo veían vivo, y otra persona de la misma familia dijo que no, que ya no tenía movimiento horas previas. Y ante la presencia de más gente en el área donde está la ambulancia, se determina bajar el cuerpo para meterlo al área de recepción de urgencias, donde llegan las ambulancias, donde hay más luz, y donde se puede mostrar a la familia que el paciente está ya muerto desde hace horas. Y se le muestra, se les deja tocar el cuerpo, se les enseña que los datos que tiene ya son de un paciente que murió hace unas horas. Y se pasan a un privado donde se les explica con más detenimiento a la familia, y quedan en un entendimiento que el paciente ya había fallecido antes de ingresar al hospital. Y se le muestra, se le muestra, se le muestra,